Si lo sabes, canten. Yo soy peinatura, con este papo amor, por ter sentidos más. ¡Suscríbete! . así es! la Policía está encocionando en el mundo con los espastajas y me tratan como un derechente no es mi culpa vayan a plantar, рассказar, no hay God! y squid y cambiar al gobierno del nuestro país Y a la gente que está en la burocracia A esa gente que le gusta saltir al pastor Por eso, penejos, penejos Porque a mí hasta donde vivo yo Y a todos los penejos que se cuanta Con calzón el gobierno A la zona, ese cual es el desierto Y que vive la pobreza No hace nada porque nadie le se necesita La gente media vida se detenta Hay más gente que quiere Y a venida con cabeza que tiene Va, va, va. Se ada más Si dímide 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 gole gole So I kinda clap along the bowle Dame la be, dame la be, gole gole Dame la be, dame la be, gole go Dame la be, dame la be, gole go Dame la be, dame la be, gole go Así es, punto Por sus puntos bajo y Su voz, lo que los hará, tiene, lo partiene, porque no tanta gente Este mar, este mar es esta gente Dame, 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 todo el mal, para que te demos sin nada más Gim, 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 todo el poder, so I can't count on you, boy Dame, 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 todo el mal, para que te demos sin nada más Gim, 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 todo el poder, so I can't count on you, boy Dame, 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 dame el poder, dame, 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 todo el mal Dame, 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 todo el mal, para que te demos sin nada más Gracias. ¿Cómo lo está pasando? ¿Bien? Qué lindo ver a tanta gente junta. ¡Viva América! ¡Viva el mundo! Qué lindo que estén aquí. Para nosotros es... Es un poco difícil poder llegar hasta aquí. Me imagino que para muchos de ustedes también es difícil venir hasta aquí. El que ustedes estén aquí, nosotros también es un acto de amor. Y se les queremos agradecer a todos ustedes por tomar su tiempo y venir a apoyar el rock boliviano. Un fuerte aplauso. Para los tres minutos, para Octavia, para nosotros, para ustedes. Gracias por compartir esta fiesta. Esto que viene es un tema que hicimos con Cheo Pardo. Esto se llama Solo faltas tú. Y dice así. ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! Un mareo fuerte. Un mareo alegre. Un mareo alegre. Ya que mora por cerradar por toda esta gente. Hoy no estoy intenso, digo lo que pienso. Ya se pide el sol y no te pierdes el momento Ya por esta zona, saltan las hormonas Sé que no viniste hasta aquí para estar sola Se forman parejas, cada vez más serias Somos tres y estamos para romper los esquemas No llegas, te escondes, me pregunto No volver, levantar una pieza A esterrope encabezas Somos tres y estamos para romper los esquemas A esterropecerá Para que somos tres y estamos para romper los esquemas Que horror, sin tiempo en el corazón No invoca o te giramos Será lo mejor Nunca más y no podemos más Y luego no dejamos vacío el mar Después tomaría esto y miras Eso yo no lo quería Que horror, sin tiempo en el corazón Una ronda más que está que no voy a pagar Whisky Whisky Train ¡Suscríbete al canal! 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 Es un poco difícil poder llegar hasta aquí. Me imagino que para muchos de ustedes también es difícil venir hasta aquí. El que ustedes estén aquí, nosotros también es un acto de amor. Y se les queremos agradecer a todos ustedes por tomarse tiempo y venir a apoyar el rock boliviano, carajo. Un fuerte aplauso. Para tres minutos, para Octavia, para nosotros, para ustedes. Gracias por compartir esta fiesta. Esto que viene es un tema que hicimos con Cheo Pardo. Esto se llama Solo faltas tú. Y dice así. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos Virginia! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.